Hola a todos, bienvenidos de vuelta al podcast de Mi Jardín en el Desierto. Como todos sabemos, Arika es un edén para todas las plantas de temperaturas altas y de buen sol. Y por eso es difícil imaginar algún huerto acá en la ciudad que no tenga un cultivo de tomate. Yo, por ejemplo, ahora en pleno julio estoy con mis tomateras cargadísimas para una buena cosecha que ya empezó y va a ocurrir hasta el mínimo un mes más. Pero para quien está más al sur, este podcast va a ayudar a planear un poco más el huerto de verano que empezará a ser sembrado más o menos por septiembre, cuando las temperaturas empiecen a elevarse un poquito más. Pero al mismo tiempo tenemos que comprender que ni todos son flores acá en el norte. Como todos están plantando esa especie de solanás entonces el año entero, porque siempre hay la temperatura y las condiciones ideales para ella, el valle tiene hectáreas y hectáreas de sí mismo cultivo durante todo el año. Y es imposible entonces no enfrentarse con algunos sino muchos problemas en nuestras plantas debido a ese exceso de plantio de la misma especie. Y por eso entonces decidí hacer ese capítulo sobre cómo disuadir algunas enfermedades y plagas, además de dar algunos tips sobre cómo dejarlas siempre sanas, elegir buenas variedades también, porque eso es muy importante para que ustedes saquen buenos provechos de su plantio. Antes de empezar entonces a hablar sobre cómo cultivar tomate, me gustaría hablar un poquito sobre lo que es el tomate. Y una de las cosas importantes a saber sobre cualquier planta que cultivemos es cuál familia correspondiente es la suya. Y hablando de tomate, estamos hablando de las solanáceas. La mayoría de las plantas de solanáceas tienen origen acá en los Andes, entre Perú, Chile, Ecuador, entonces ellas son bien nativas, digamos así, de acá. Pero es interesante porque la mayoría de las especies de tomates, entonces en realidad los primeros tomates que están arraigados entonces en la culinaria, ellos están asociados con México. Hasta su nombre, tomate, tiene una origen azteca, que significa fruto con ombligo. Pero bien, antes de adentrarme más en ese mundo del tomate, voy a invitar entonces a Jorge Junio Molina, que es nuestro invitado semanal y botánico especialista, para hablar un poquito más sobre esta familia tan interesante y los ejemplares que no son tomates comestibles, pero los otros ejemplares que encontramos acá en la región. Hola, Junio. Hola a Samantha y a todos los que están escuchando. Muchas gracias por invitarme nuevamente a un nuevo podcast. Para mí es un gusto estar aquí hablándoles de nuevo. Bueno, en esta ocasión les hablaré de las familias solanáceas, también de algunos ejemplos de especies nativas que pertenecen a esta familia, y los usos que tienen estas. Bueno, para comenzar, las características principales de la familia son que son plantas generalmente herbáceas, aunque también hay arbustos y árboles. Las hojas de la solanácea son alternadas y pueden haber simples o compuestas. Las flores son pentámeras perfectas, o sea que tienen cinco partes iguales. El color de las flores es variado, hay de distintos colores como el amarillo, blancas, lilas, azules, y los frutos de esta familia pueden ser bayas o cápsulas. En cuanto a la flora nativa regional, las solanáceas son las quintas familias más numerosas, con 30 especies. Una especie que destaca es la chirca, o su nombre científico de una alia espinosa. Esta planta es un arbusto que mide hasta 2 metros y tiene flores moradas, y a veces se pueden llegar a encontrar ejemplares con flores amarillas. Posee bayas o frutos de color rojo o naranjado. Esta planta la podemos encontrar en la precordillera, en los bordes de los caminos, en sectores planos o con pendientes, y se encuentra desde los 2.900 a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a su uso, tiene uso medicinal. Las hojas quemadas con azúcar sirven para la tos convulsiva. Los frutos machacados con aceite caliente se usan para el aire de la muela. También es remedio para la puna. Las ramas espinosas se usan para cierre de predios. Y los niños chupan las flores por su sabor dulce. Y otro uso que tiene es que lo utilizan como leña. Otra especie importante y que tiene valor ornamental son los tomatillos. El solano un chilense y el solano un perugano. Estas especies tienen flores muy bonitas, en forma de estrella y que son de color amarillo muy llamativo. Se destacan en el camino porque crecen en grupo y se pueden ver su presencia desde lejos. Sobresalen entre el resto de las especies por su color. Estas especies crecen en el desierto, ya sea en borde de caminos, cauce de ríos secos, también en suelo arenoso. Y se puede encontrar desde la costa hasta la zona de la pregordillera. Bueno, la familia zonalacia tiene varias especies que tienen alcaloides. O compuestos aromáticos, como la tropina, la nicotina, la zonorina, la tomatina. Y los que en algunos casos se usan como drogas medicinales o estimulantes. Pero fácilmente pueden llegar a ser tóxicos, para tanto los animales como para el hombre. Esto hace que la solanacia en general hayan sido consideradas como especies venenosas. Y generan motivos de desconfianza por muchos años. Bueno, eso es todo lo que les quería hablar hoy. Que estén bien todos y que sigan cultivando sus vegetales y también sus sueños. Hasta la próxima. Muy interesante entonces. Hay varios tomates, o sea que no es salir por ahí e ir agarrando cualquier pelotita roja que encontramos en la naturaleza y comerla. Bien, muchas gracias Junior. Ahora ya sabemos que la origen de él fue acá. Pero el tomate fue apropiado por varias culturas. Y por eso que siempre cuando hablamos de tomate nos transportamos automáticamente al Mediterráneo y a la culinaria italiana. Pero eso se debe que esa planta fue llevada a Europa por vuelta del siglo XVI. Los primeros tomates que llegaron allá eran de color amarillo y por eso que el tomate tiene el nombre entonces en Europa de pomodoro, que es italiano. Que viene entonces de la asociación de las palabras pomo de oro, pomo y manzana, manzana de oro, o sea que amarillo. Al inicio cuando ella llegó allá, ella fue llevada a los jardines botánicos como planta ornamental porque nadie sabía que era comestible. Solo después, como 200 años después, ella fue entonces incorporada a la culinaria. Si al invés de solo arrasar con todo lo que había en América y robarlo hubiesen intercambiado conocimientos con los originarios, quizás ellos tendrían incorporado eso mucho antes, ¿no? Pero esa no es la historia. El tomate fue apropiado por mucha gente porque tiene un valor nutritivo muy alto, lleno de vitamina C, B, A, licopeno, sustancias antioxidantes. Y, bien, volviendo a la familia, como el propio nombre dice, solo nace, entonces están muy conectados con el sol. Necesitan mucha luminosidad. A partir de como 6 horas de luz directa podemos empezar a cultivar tomates, aunque hay algunas decepciones que vamos a estar hablando en el programa. Pero el día de los tomates es más de 10 horas de sol por día directo, ¿ya? Y también ellos quieren bastante temperaturas altas, y por eso, en casi todo el país, donde los inviernos son más rigurosos, vamos a empezar a sembrarlo solamente en la salida del invierno y entrada de primavera por septiembre, donde los riesgos de helada ya son mucho más bajos. Las heladas pueden ser mortales a las tomateras, quemando sus hojas, haciendo que sus flores caigan y también perdiendo los frutos. Así que para cultivar tomates, ustedes ya saben, siempre elijan el lugar más calentito y con más luz de su casa. Y así ustedes van a garantizar el mejor resultado posible. Y yo sé que todo el mundo quiere tomateras, es súper emocionante ver las semillas germinando, creciendo los plantines, pero los tomates son plantas que demandan mucho cuidado, y es mejor prepararse para un gran desafío que viene por adelante. En primer lugar, hay que comprender que ellas necesitan espacio, tanto subterráneo como aéreo. No es que no podamos tener tomateras en macetas, pero esas tienen que ser grandes, como al mínimo unos 20 litros. Y siempre utilizar un sustrato rico en nutrientes, porque la tomatera es bien demandante entonces en fertilización. Así que bastante humo de compost, pero siempre con un sustrato poroso y bien drenable. En la parte aérea, el tomate crece, o por lo menos intentamos que él crezca más verticalmente que horizontal. Pero al mismo tiempo, él no tiene mucho sustento propio, así que tendremos que intutorarlo para que él no se rompa. Y ese es un punto muy importante. Al inicio de su crecimiento, nosotros no damos tanta importancia, pero cuando sus frutos empiezan a crecer, la planta queda muy pesada, y eso puede romper su tallo muy fácilmente. Hay varias técnicas para sostenerlo. Lo importante es que no sean bajas. La mayor variedad de tomates que se cultivan acá son los llamados indeterminados. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos nunca paran de crecer y pueden llegar hasta más de 4 metros de altura. Así que cuando hagamos la estructura, que sea por lo menos de 2 metros de altura, para permitir que ese tomate consiga crecer por bastante tiempo con esa sustentación. También hay que considerar que una vez por semana, más o menos, vamos a tener que ir chequear nuestra tomatera para hacer nuevos puntos de sustentación, porque aunque las tomateras sean consideradas enredaderas, ellas no tienen esos ganchitos de agarre, como vemos por ejemplo en las plantas de caigo o maracuña. Una forma de hacer esa estructura, entonces, es hacer un arco de madera con pequeños ganchitos, de los cuales bajarán entonces cuerdas que vamos a ir atando nuestra tomatera para que suba. Me gusta mucho ese método, y es lo que uso acá en el jardín, porque cuando el tomate llega a la altura máxima de la estructura, podemos ir bajando entonces la cuerda para que el tallo que ya producía tomate, si no tenga más foliaje, baje, y empece a enrollarse entonces la parte de la planta que continúa con foliaje, que está dando nuevas flores y frutos. Entonces, ella consigue continuar creciendo, teniendo una estructura. Otra forma es hacer como una estructura de cabaña con tres maderas atadas en el tope, formando una estructura permidal, y después utilizaremos cables o cuerdas atadas a su alrededor, para que mientras la planta crezca, pueda ir utilizando ella como sustento. A mí me gusta más la primera opción, queda mucho más organizada y ocupa menos espacio. Utilizar solo la madera como está acá no es muy funcional, porque toda la planta quedará condensada en un solo punto, haciendo con que el aire no circule con tanta facilidad por medio de todo el volumen de la planta, lo que va entonces a traer muchas enfermedades, como vamos a hablar más seguido. Y independiente de qué estructura vamos a utilizar, siempre hay que atar entonces a la planta, utilizando cuerdas blandas y no muy delgadas, para que así no lastimen y no ahorquen la tomatera. A mí me gusta reciclar ropas viejas, las cuales corto en tiras, y las uso para atar entonces mis plantas y no estranguladas. De verdad, no dejen para hacer eso después. Planean bien la estructura, para que cuando la planta se desarrolle, ella no sufra ningún estrés, y que no se rompa con el tronco, con el peso, con movimientos bruscos. Y acá vamos con el otro tópico sobre estructuración, aunque las tomateras las engredamos más hacia arriba, que para los lados es importante que le demos espacio para crecer hacia los lados también, lo que contribuirá entonces para su salud. Entonces así vamos a dar como 50 centímetros más o menos entre tomateras, para que ellas no empiecen a chocarse una con las otras, lastimándolas. Entonces llegamos al otro punto relacionado a la buena estructuración y aeración de la planta, la poda. Si ustedes ya vieron alguna tomatera, o cuando vayan a ver ella crecer, fíjense que siempre en la intersección del tallo principal, o secundario, al tallo de la hoja, en un ángulo de 45 grados, empiezan a formarse algunos brotes, que van a dar origen a las nuevas ramas. Eso es lo que llamamos el famoso chupón. Entonces tu planta tendrá tantos chupones como ramas de hojas, porque en cada intersección va a aparecer uno. La técnica que yo uso es dejar como 5 tallos principales más o menos en mi planta. Así que ella tendrá espacio suficiente para que todas sus hojas estén bien inhumidadas, y consigan entonces hacer la fotosíntesis y criar todos los azúcares que también después van a ser depositados en los frutos, dando el sabor y todo el gusto dulce entonces del tomate. Los tomates de supermercado la mayoría de las veces entonces son esos tomates aún no maduros, que dejan madurar después fuera de la planta. Y por eso que ellos no tienen tanto ese gusto rico, porque no acumulan tanto azúcar como los tomates de chinkasa. Otra cosa a considerar es que si tu suelo es bien nutritivo, y tenés mucha luminosidad, que es lo que pasa acá en mi jardín, principalmente en el verano, se llegó a dejar más tallos en las plantas, visto que así la planta igual va a conseguir suprir entonces toda su demanda de luz y nutrientes para conseguir formar más frutos aún. Eso va a depender entonces, como había dicho, de tu espacio, si es chico o es amplio. Si lo estás cultivando en una maceta muy chica, y si tu espacio aéreo no es muy grande, mejor sacar los chupones. Pero si tenés entonces un huerto como yo, bien espaciado y con suelo profundo, podemos dejarlo crecer mucho más frondoso, y no hacer tanta poda. Así que gente, sacar todos los chupones para que la planta produzca más frutos y no se concentre tanto en producir hojas, es un mito. Cada vez que ustedes dejan un chupón desarrollarse, ustedes están duplicando la producción de frutos. Si dejan dos chupones, triplicarán. Cualquier ser vivo, sea animal, vegetal, hongo, ellos se desarrollan siempre con el intuito de reproducirse. Las plantas siempre quieren producir el máximo de semillas posibles, así que no es verdad que la planta solo gastará energía produciendo hojas y no formará frutos. Y otro punto a considerar es el factor benéfico de la sombra. Si dejamos unas ramitas a más, hay más probabilidad que nuestros frutos queden sombreados entonces por ese foliaje, y eso va a ayudar que ellos no queden expuestos al sol y que se quemen. En el valle muchas veces ellos dejan solo un tallo, para que así sea más fácil la producción, sea más uniforme y fácil de recolectar los frutos. Otro dato que consideran que cuanto más tallos tienen, probablemente que se forme más flores y más frutos. Pero si tenemos muchos frutos, toda la energía de la planta será enviada a diferentes puntos. Así que nuestros tomates quizás no sean tan grandes. Pero para un cultivo casero, yo no necesito esos tomates gigantes que compramos en la feria. En realidad yo prefiero tener tomates un poco más chicos y en cantidades más grandes, porque así yo puedo cosechar todos los días e ir utilizando esos tomates sin tener que cortarlo por la mitad y guardarlo en la heladera, que no es tan bueno por causa que se pierde mucho nutriente. Hablando de otro punto entonces para tener en cuenta, es que mejor prevenir que remediar. Uno de los problemas más frecuentes en las tomateras es la aparición de hongos, como el oído, el millo, que aparecen como ese polvo blanco arriba de las hojas o como esas manchas marrones en los bordes de las hojas que se van secando hasta que entre en la hoja entera y haga que ella caiga. Esos hongos les encantan lugares sombreados, húmedos, con poca circulación de aire. Así que gran parte de las veces, el primer lugar que ellos van a aparecer es donde está sombreado. Para todos que están escuchando entonces en el hemisferio sur, probablemente la cara de la tomatera que está mirando hacia el sur, que es la que agarra menos sol porque el sol va a estar al otro lado, va a ser la que más va a presentar problemas con hongos. O sea, que ojo con eso. Y cuando esos hongos están maduros, ellos producen muchas esporas que van a ser dispersadas entonces por el viento, depositándose en el suelo y también contaminando plantas que están alrededor. Y las esporas que caen en el sustrato o en el suelo pueden quedar durmientes por mucho tiempo hasta que algo las despierte, como un chorro de agua que la moje y así pueden entonces saltar y entrar en contacto con la planta nuevamente. Por ejemplo, cuando vamos a regar y el chorro de agua toca el suelo, esa espora entonces salta en el foliaje o cuando hacemos una poda, no hacemos una poda correcta y las plantas empiezan a tener hojas más abajo que tocan en el suelo también pueden quedar contaminadas. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer es siempre podar las hojas que están más abajo, así no van a entrar en contacto con el suelo. Y también es dar un espaciamiento correcto entre las plantas, porque si plantamos muy juntas, una sombrae el foliaje de la otra dejando el ambiente más oscuro. También habrá menos circulación de aire, como quizás también estarán tocando a la otra, o sea que es más fácil que compartan enfermedades y porque las plantas hacen un proceso llamado evapotranspiración, por lo cual ellas sudan, entonces humedad hacia el ambiente. Esa humedad puede quedar atrapada entre las hojas y entre las plantas, fomentando entonces la aparición de oídio, milgio y varios otros hongos. Y ahí también es un porqué de ser tan importante poner estructuras para que las tomateras suban y no queden arrastrándose en el suelo, porque si no van a estar entrando en contacto con esas esporas. Otra forma de impedir que esos organismos salten del suelo hacia las hojas es utilizando la técnica que me encanta, de verdad la mejor técnica del mundo, que es la técnica del mulcho, de la corchao. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa entero para hablar sobre eso, porque es una de las técnicas que más me encantan en el jardín y donde toda la mágica ocurre. Bien, entonces en esa técnica vamos a cubrir todo el suelo con algún material como hoja seca, paja, corteza de pino, biruta, cartón, piedritas. Y hay gente también que utiliza materiales artificiales como el plástico de cobertura. A mí no me gusta porque liberan microplásticos en el suelo y tampoco van a ayudar a abonar el suelo a través de la decomposición. Pero bien, con esas protecciones entonces, aunque se moje el suelo, el chorro de agua nunca va a levantar esos spores. Entonces va a impedir la contaminación. Y lo más fácil necesario para controlar lo que sea, hongo, bacterias, etc., es pensar adelante. Cada vez que ustedes vean una señal de lo que sea, hongo, virus, bacteria, que hagan la poda de ese material. Entonces, periódicamente, vamos a intentar acostumbrarnos a hacer la fiscalización del huerto. Llevar una tijera desinfectada y cortar esas hojas que parecen afectadas. Después de cortarlas, no dispónganla en el compost o por arriba de la tierra. Llévensela del huerto para que las spores que están presentes en ese material no afecten los cultivos de nuevo. Así, por lo menos, ustedes van a estar retrasando el avance del hongo en tu planta. Yo, en particular, no utilizo ningún antifúngico en mi jardín. Por lo menos, no el fuerte, solamente algunos orgánicos como el acentro de neem. Porque si vos utilizas antifúngico, vos vas a estar matando también los hongos benéficos, muchas veces, que son cruciales para el ecosistema y la salud de la planta. Entonces, solo con ese tipo de mantención a través de la poda, mis tomateras quedan a la raya con todos los tipos de enfermedad y tienen una buena producción. Y el sol va a hacer mucho ese papel antifúngico porque va a esterilizar las hojas y también va a, entonces, secar toda esa humedad que puede ser por rocío, lluvia o riego de las hojas. Así que una poda de aireación, un correcto espaciamiento y un tratoramiento de las plantas, nosotros estaríamos a salvo. Entonces, hay que comprender que todo en el jardín está interconectado. Así que todos los puntos que estoy hablando hasta ahora influencian uno al otro. Por ejemplo, si el suelo no está bien saludable, es capaz que tenga más fusario en esa enfermedad, entonces, que afecta las raíces de las plantas, dejando que las hojas queden más amarillas y entonces no producirá tantos azúcares para la fotosíntesis. Y así no va a formar tantos frutos. Así que la poda, el control de enfermedades, el riego, todo influencia uno al otro. Además de hongos, los tomates pueden ser atacados también por gusanos microscópicos, lo que llamamos nemátodos, que son un gran dolor de cabeza para que ellos, porque ellos se alimentan de las raíces, deformando ellas y haciendo que no consiguen cumplir su función de alimentar la planta. El señal más típico de los nemátodos son los nodos en las raíces, unas protuberancias. En casas avanzadas, la planta puede no solo quedar decaída y no desarrollarse bien, pero también morir. Para que no tengamos ese problema tan extremo, lo mejor es controlar la población. ¿Y cómo hacemos eso? No es utilizando químico, pero sí algo muy natural, que sería entonces sacar el alimento de ese animal por un tiempo a través de la rotación de cultivos. O sea, que no cultivar tomates siempre en el mismo lugar. Y también, para disminuir un poco las enfermedades, un tema interesante también para quizás un próximo podcast es entonces la tolerancia y la resistencia de las plantas. Algunas, como las variedades tienen entonces diferencias genéticas, a veces algunas consiguen aguantar algunas características del suelo o de los animales que interactúan con ellas más que otras. Acá, en nuestro caso, nosotros tenemos el tomate poncho negro, que es un tomate que evolucionó en nuestro valle hace más de 50 años y entonces empezó a quedar más tolerable a la salinidad que tenemos acá en nuestra ciudad. En el sur, nosotros tenemos también el tomate rosado, que es una variedad que aguanta también temperaturas un poquito más bajas, tiene un tamaño imenso y un gusto súper rico, se da muy bien en el sur de Chile. Como había dicho, los tomates necesitan bastante sol, pero hay algunas variedades que necesitan menos que otras. Los que llamamos tomate cherry, uva, perlita, esos tomates más chiquititos, ellos necesitan un poco menos de sol y con 3, 4 horas de sol directo, ellos ya van a empezar a producir frutos. O sea, que si ustedes tienen un lugar poco iluminado, vayan por esas variedades. Y hablando entonces sobre producción de lo que sea, nosotros tenemos que saber entonces cómo empezar ese proceso, que sería entonces su germinación o comprar plantinas, no si alguien quiere escapar de esa parte. Para eso voy a llamar entonces a Lisette ahora que va a hablar un poquito sobre algún mito sobre el tomate y cómo germinarlo. Hola, Lisette. Hola a todos. Como ya saben, vengo a derribar el mito sobre el tomate y su germinación. ¿Han visto que en internet muestran que si cortamos el tomate en rodaja, lo ponemos en tierra, lo cubrimos, este va a comenzar a germinar? Bueno, esta idea puede funcionar, pero hay que reconocer que tienen algunos errores. Primero, al plantar las rodajas de tomate con la pulpa en la cáscara, lo único que vamos a lograr es que todo este material se pudra. Entonces, vamos a llenar la tierra de hongos. El segundo error es que la distancia de separación entre semillas es muy poca, por lo tanto, las raíces cuando comiencen a desarrollarse, ellas se van a enredar. Lo único que vamos a hacer es que después el raleo sea obligatorio. Eso quiere decir de que no podemos dejar de que la planta en sí crezca sola, sino que tenemos que nosotros escoger qué cosas vamos a empezar a mantener. Y el tercero es que el tomate que es comprado en el supermercado o en la feria son cortados muy precozmente. Por lo tanto, no tenemos la semilla madura y así baja lo que es la tasa de germinación. Si yo coloco quizás 20 semillas, 2 o 3, solamente van a germinar. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder germinar tomates o guardar su semilla? Lo primero que deberíamos hacer es saber si el tomate fue cortado maduro de la planta. Segundo, la semilla se debe de recolectar, dejar en agua para botar el musilago que es la sustancia gelatinosa que cubre la semilla por aproximadamente tres días a la sombra revolviendo cada cierto tiempo. El tercero, una vez que el musilago se desprendió, las semillas se cuelan y se dejan secar por aproximadamente unos tres días. y el último paso que es bastante sencillo es que para poder almacenar la semilla debemos colocar en la bolsita la fecha que nosotros la estamos guardando y el tipo de tomate si es que lo llegamos a saber o simplemente podemos utilizar esta semilla para poder germinar. Entonces, siguiendo estos consejos, ustedes van a poder tener éxito en su germinación de tomate. Algunos datos importantes sobre el tomate es que la única cáscara que nosotros podemos comer es aquella que esté libre de agrotóxico. También se recomienda el no consumo de las hojas del tomate porque a pesar de que están en baja concentración posee unos tóxicos y por eso mismo nosotros no podemos consumir el tomate verde sino que debemos esperar a que tome el color que corresponde a su variedad. Bien, ese es el peligro del internet, traen muchas cosas buenas pero también nos hacen creer en muchas cosas que no son realidad. Gracias Lisette por haber traído esa información y espero que todo el mundo haya notado bien cómo hay que hacer. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bueno, sí, creo que ustedes entonces ya tienen todos los tópicos para empezar la producción de tomate en sus casas. Probablemente vamos a hacer un podcast más aprofundado en cada una de las partes pero ese sería el básico. Entonces sería poner mulch, hacer un soporte bueno que aguante todo el peso, hacer una poda para que quede aireado, hacer un buen riego, abonar y actuar contra las plagas y así nosotros estaríamos súper bien con nuestro cultivo para tener una producción saludable. Bien, tenemos mucho más que hablar sobre las tomateras que es el cultivo tan cautivante en el huerto principalmente acá en la región norte durante todo el año. Pero nuestro tiempo está acabando entonces como voy a intentar dejar todos los podcasts con más o menos 30 minutos para que así sea más fácil que ustedes encuentren un espacio y un tiempo para escucharlo completo. Entonces para más informaciones siempre voy a estar poniendo nuevos contenidos en las redes sociales. Es solo buscar mi jardín en el desierto en Facebook, Instagram y también en un ratito más en YouTube para ver un poquito más sobre ese cultivo. Si ustedes buscan diferentes variedades de tomate incluso algunos raros y variedades ancestrales de acá de Chile ustedes también no dudan entrar en www.mijardinheneldesierto.com barra semillas y ahí van a encontrar entonces varias especies para empezar su cultivo en cualquier lugar espero que les haya sido edificante este podcast entonces gracias a todos los invitados de nuevo gracias a ustedes que están escuchando seguiendo nosotros en Spotify por favor comentan comparten haciendo entonces que este proyecto continúe abrazos a todos y hasta la próxima semana ¡Gracias!